Música Infecciones respiratorias agudas, intestinales por otros organismos y debias urinarias, así como úlceras, gastritis y duodentitis, intoxicación por picadura de alacrán, se encuentran entre los despadecimientos que se presentan con mayor frecuencia entre la población michoacana. De acuerdo con el Jefe de Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud en Michoacán, Fabio Silagua Silva, dichas enfermedades deben ser tratadas correctamente, seguir las recomendaciones médicas y atenderse ante cualquier síntoma y acudir al centro de salud más cercano. Detalló que el resto de las enfermedades más recurrentes son gingivitis y enfermedades periodentales, otitis media aguda, hipertensión arterial, conjuntivitis y diabetes mellitus no insulino dependiente. En lo que se refiere a las infecciones respiratorias agudas, si el agua silva, emite algunas recomendaciones tales como evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse al salir de la interperie, evitar que los niños caminen descalzos y cuidar que los adultos mayores sigan estos consejos. En lo concernente a las infecciones de vías urinarias, el médico detalló que es importante tomar que al menos dos litros de agua al día, además de dejar de consumir bebidas industrializadas que tienen alto contenido de azúcar. Para la gingivitis y enfermedades periodentales, es recomendable acudir al dentista por lo menos dos veces al año y cepillarse los dientes tres veces al día después de cada alimento. Con información de redacción, informa Cuasar TV.